Si eres estudiante y te encanta la música pon mucha atención a la noticia que tengo para ti Pues recientemente Spotify acabó de anunciar su cuenta Premium Estudiante ¿Qué significa esto? Que si estás cruzando la universidad tienes la posibilidad de tener Spotify Premium durante 12 meses con un 50% de descuento Como lo había hecho anteriormente Apple Music Y es muy fácil saber si acreditas para esto Solo tienes que entrar a la página oficial de Spotify Ver si tu escuela está acreditada Y así podrás registrarte en Spotify Premium y disfrutar de la música sin anuncios y en modo offline Para más información checa todo el contenido que tenemos disponible en la página para ti Te recuerdo que yo soy Alan Ferguson y como siempre nos vemos pronto